El abordaje integral de las enfermedades cerebrovasculares va desde la prevención. Es decir, cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a tener un ACV. La hipertensión arterial, la diabetes, el alcoholismo, el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo de alcohol. Todo eso es lo que tenemos que manejar como prioritario. Eso es lo fundamental, es lo que tenemos que llegar a la población para prevenir el ACV. Tenemos que prevenir que el ACV se produzca. Sin duda, eso es el objetivo fundamental. Después que el ACV se produce, bueno, ahí hay diferentes alternativas con las cuales nosotros, las instituciones de salud, podemos incidir para que ese paciente tenga una mejor evolución. Y después, obviamente, estudiar a ese paciente de por qué llegó a ese problema. Es decir, es toda una cadena que se llama manejo integral o cadena integral del tratamiento, pero que empieza con la prevención. Después están estas etapas que ya son más específicas y un poco más protocolizadas o que requieren otra organización. Yo creo que de todos los factores de riesgo que yo te mencioné, el que ha logrado una reducción significativa en el Uruguay por la política que se implementó es la del tabaquismo. Esa ha sido la más notoria. No hemos logrado buenos guarismos o buenos niveles de prevención en el manejo de la hipertensión arterial, de la diabetes. Hemos mejorado algo también lo que refiere al sedentarismo, pero nos queda mucho camino por recorrer, mucho camino por recorrer. Y acá lo fundamental es que tomemos conciencia en el correcto manejo de esos factores de riesgo.